Si buscas calidad y protección, Gare Case es tu mejor opción. Presenta ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Paco Valdés en una emisión más de esto que se llama Trayectoria. Antes de iniciar con esta gran entrevista que tenemos el día de hoy, quisiera darles las gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros y por siempre acompañarnos, por compartir estas entrevistas, por darle like, por comentarle a sus amigos, a sus conocidos, a sus vecinos qué es lo que estamos haciendo porque esa es la forma en que estos proyectos que hacemos con mucho cariño crezcan. Y bueno, pues sin más preámbulo, yo creo que vamos a iniciar con nuestro invitado. Él es el vocalista. Ustedes ya saben de quién estoy hablando, del sonido máster. José Luis Gutiérrez. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Paco. Muy buenas noches. Gracias a Dios. Bien, bien. Aquí desde tu humilde casa, aquí estamos, este, pasándolo bien, bendito Dios. Es con esta pandemia como está la cosa. Y bueno, aquí estamos a la orden, compadre. Dite la invitación y estoy muy, muy honrado por eso, compadre, por, por la invitación a tu programa, para estar con toda la gente que escucha a toda la música de la época de nosotros, ¿verdad? Y sonido máster de la época de, de Pegaso, de Topal. Entonces, esa época es la música de oro para nosotros, de los ochentas y noventas, compadre. Claro. Oye, José Luis, bueno, antes dime, ¿desde dónde nos estás hablando? ¿Dónde es tu casa? ¿Dónde vives actualmente? Vivo en frontera Coahuila. Ajá. Aquí en frontera Coahuila tienen su humilde casa y aquí estamos ahorita aquí en la casa mía, en la casa de ustedes, este, haciendo la transmisión para toda la gente que apoya y mira el programa, el programa de trayectoria. Claro, o no, te lo pregunto porque mucha gente, pues, nos ve que estamos aquí platicando bien a gusto y todo, pero pues realmente estamos a distancia. Estoy acá en Monterrey y, y este, bueno, pues, muchísimas gracias de antemano por todo esto que estás haciendo porque tuvimos que hacer pruebas y tuvimos que hacer varias cositas, ¿no? Para que esto salga como usted se lo merece. Así que muchísimas gracias. Así es. No, no, de nada, Paco, ya sabes, aquí estamos para servirle. Excelente. Oye, bueno, ¿qué te parece si empezamos? ¿Nos das tu nombre completo? Claro, mi nombre completo es José Luis Gutiérrez Adame, compadre. Ok. ¿Apodo? El Pache. El Pache, claro. Oye, José Luis, bueno, ¿qué te parece? Bueno, antes de empezar, platícanos de dónde surge ese, ese apodo, ¿no? Pues es que mi hermano estaba chiquito, no podía decir José, decía Pache. Y desde ahí pudieron decir que Pache, que Pache, que Pache, y así se me quedó, compadre. O sea, que de toda la vida. Sí, desde niño, sí. Órale. Por culpa de mi hermano. Para la gente que no sabía, ¿verdad? Oye, José Luis, bueno, pues platícanos, vamos a empezar como arrancamos siempre este programa. Platícanos, ¿de dónde eres tu originario? Yo nací en Moncloa, Coahuila. Bendito Dios, en el 21 de junio de 1967. Órale. Oye, ¿y de dónde surge esto de la música en tu vida? Digo, yo sé que mucha gente tiene, pues, papás, o los abuelos, o los tíos, o hay quién son los primeros. En tu caso, ¿cómo es? ¿Cómo surge esto en tu vida? Es similar a lo que tú me estás comentando, o sea, de mi bisabuelo, de mi abuelo, mi papá, toda su familia, músicos, puros músicos, ¿verdad? Mi papá era cantante también en un grupo y tocaba el bass, para descanse mi padre. Y mi abuelo tocaba Tololochi, tocaba violín y también cantaba. O sea, todos mis tíos, todos tocan y cantan. Bueno, ya no tengo tantos, ya se me han ido muchos. Y todos mis primos, los Gutiérrez, todos tocan y cantan y muy bien, gracias a Dios. Todos lo traemos en la sangre, compadre, lo que es la música. Y de ser músicos y andar haciendo música y tocando música para la gente, como que es algo de familia ya. Todos, todos laboramos en ese, en ese ámbito que es la música. Órale, oye, qué padre. Oye, ¿cuándo fue? ¿Cómo te enseñaste? ¿O quién te enseñó a cantar? O no sé si toques algún instrumento, algún otro instrumento, aparte de percusiones, todo eso. No, sí, este, mi padre fue el que me empezó a meterlo en la cantada, porque contigo él era cantante. Y lo acompañaba yo cuando estaba chiquillo, de ocho, nueve años, a los eventos del grupo de él. Y ahí me, me daban ganas de cantar y cantaba ahí con él a veces. Y al de cuenta que yo empecé a perder el miedo. Y ya cuando fui creciendo y empecé a entregar un grupo, un grupo musical de aquí de Moncloa, de puros jovencitos, de diecisiete, dieciocho años. Y con ellos anduve un tiempo, unos añitos, y pues entré con el láser, que es más ser ahora. Ajá. Pero ya con ellos entré como a los veintidós años, con los muchachos. Y hasta ahorita, hasta la fecha, sigo con ellos. Ya tengo cincuenta y tres años. Y todavía ando con ellos aquí echándole ganas. Y él, él fue mi padre, fue el que me, me metió a la música, a, a cantar. Porque me decía, usted cántele sin miedo. Me decía, cántele sin miedo. Y sabía que me gustaba y, y, y no lo hacía mal. Por eso me decía también. Y pues para él era un, un orgullo que yo cantara. ¿Me entiendes? Y hasta la fecha, o sea, me acuerdo de eso, que me decía él que, que yo era su orgullo. Me decía mi papá. Tú eres mi orgullo, hijo. Porque saliste igual que tu viejo. Cantante. Decía. Oye, José Luis, ¿cómo se llamaba el primer grupo ese donde estuviste? Se llamaban los Pónix. Fíjate, el grupo los Pónix, eh, eh, nació, nació en la ciudad de Muclova, el grupo este. Y luego yo estuve trabajando con ellos, sí, como cinco años, cinco, seis años, por ahí. Este, después el grupo, yo me voy con los, con los del grupo Máster, que en aquel tiempo era Láser. Este, me voy con ellos a trabajar y, y, y ellos se quedan trabajando todavía como Pónix. De repente el grupo, como que se, se desinteran los Pónix y, y se va, el dueño del grupo se va a Saltillo, a Ramos Arispe, y allá vuelve a armar el grupo con otros amigos allá, con, y de entre ellos, entraron varios primos míos con los Pónix allá. Ya. Ya. Y luego de repente ya el último era toda la familia de los, de los Pónix allá, eran por los Gutiérrez, todos los Gutiérrez estaban ahí con el grupo donde andaba, en los Pónix, pero el grupo Pónix se, se inició en la ciudad de Muclova, en, como en el ochenta y que tiré, en, como en el ochenta y cinco, ochenta y seis, por ahí. Órale. Oye, ¿y cómo entras, cómo entras a, a Grupo Láser? Pues yo, como me hice amigo de los muchachos, ¿verdad? Este, y, y me gustaba acompañarlos porque ellos traían un disco, y un disco trabajando ellos allá, y aparte ese disco traían trabajando, ya habían grabado otro que no lo alcanzaron a sacar, porque se desintegró Láser, y luego se vuelve a integrar el grupo, y es cuando yo los empiezo a, a, a seguir, a los eventos, a los bailes, ya se cuenta que de tanto yendo, 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 y una de esas que el percusionista ya no fue a ese evento, era un baile que iba a hacer en, en un, en un ejido aquí de, de frontera. Este, y no llegó el percusionista, y ahí fue cuando me dan a mí la oportunidad de que toque con ellos. Me dijeron, ay, es este, queremos que nos ayudes a tocar en el baile, porque el percusionista que tenemos nosotros no vino, no vino el percusionista, y queremos que nos ayude. Si tú sabes las rolas de nosotros, así, pues nomás tienen un disco, un cassette. Digo, sí, no sé todo, pues, es que, pues, pasando con ustedes, es que me gusta mucho la música de ustedes. Ok. Pues, órale, compadre, súbase a tocar. Y me subí a tocar, y, bueno, y aparte del disquito que tenían, que nomás era uno, tocaban de todos, de Bronco, de Pegaso, de, ¿me entiendes? De todos los grupos que estaban ahí sonando, Mister Chivo, y todas esas cosas. Y, bueno, ahí me aventé el baile yo ese día. Se acaba el baile, se acaba el baile, y yo me voy con los muchachos a, a, como diré, a, a, a recoger las cosas, los cablecitos, este, que, las bocinitas y todo ese rollo. Porque a eso iba yo a ayudarles a quitar las cosas y a ponerlas, para no ir de ojo, o sea, para que me dieran chance de ir con ellos a, a los eventos. Este, ya con eso yo ya los ayudaba, y decían, no, pues, como quieras que nos ayude, no anda de ojo, o sea, aquí no, 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 no me va bien haciendo bola, ¿verdad? Y luego ese día me dieron la oportunidad de tocar con ellos, y luego el último que andaba recogiendo las cosas con los muchachos aquellos, y que me hablan, oye, José Luis, ven. Digo, ¿qué pasó, compadre? El liceo, que en paz descanse, fue el que me, me gritó, oye, ven, compadre, y lo voy a voy. Y él me dice, oye, compadre, estábamos aquí platicando, pues es que, el que, el que no vino, el percusionista, pues nos dejó tirados, y, y esto es cosa seria, o sea, no, es, es un trabajo como, como cualquiera, y, y, pues, hay que trabajar. Y aquí él no vino, y, pues, estábamos pensando que si tú quieres trabajar con nosotros. Y le dije, sí, porque yo tengo que iba, iba a los eventos con ellos, y yo ahí estaba, pues ahí presente, aunque no tocara, no lo iba a verlos. O sea que, no, no me ponían falta si no iba. Y ese día, pues, hasta toqué, y me dieron la chambita, y le dije, no, pues, yo no creía que me estaban invitando a trabajar. Hasta que me dijeron, no, sí, compadre, es en serio, queremos que trabajes con nosotros. Pues me dio mucho gusto. No, cómo no, sí, vamos a amarrarnos, pues. Dije, no, pues, da mi chance de hablar con los ponix, y darles el mes, para que consigan otro cantante, ¿verdad? Y otro percusionista. Y hablé con los muchachos de los ponix, y todos ya les di el mes, y todo ese rollo, y cuando completo el mes, ya me vengo a trabajar con, con el, con el grupo Láser, en ese tiempo se llamaba Láser antes de Máster. Y ahí fue mi inicio con estos muchachos en el 89. Ahí fue cuando entré con ellos, porque me dieron la oportunidad a trabajar. Y hace 32 años, más o menos. Y luego de ahí, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Y cómo fue que se convirtieron en sonido Máster? Pues fue en el 89 cuando era Láser, ¿verdad? Y en ese, en ese mismo año, a los tres meses, luego grabamos un, otro disco. Y ahí grabé yo. Grabé como dos, tres temas nomás. En el 89. Pero todavía era Láser, ¿verdad? Sonido Láser. Y luego, cuando empezamos a tocar Puertas, pues para, pues el grupo empezó a sonar a nivel de Estado. Íbamos a tocar Sabina, Rosita, Muskis, Saltillo, o sea, todo lo que era el Estado que iba a trabajar, a trabajar, y empezamos a sonar, empezamos a hacer ruido. Dijimos, eh, pues, si se oye bien esta cosa, vamos a buscar, este, otra oportunidad, a ver quién nos quiere apoyar, vamos a tocar una disquera o algo, ¿verdad? Y fuimos a tocar Puertas, fuimos allá en varias compañías de Monterrey. Este, y la que, y la que nos hizo caso fue, en aquel tiempo, era DISA. Nos dio la oportunidad de grabar, pero en una, en una sucursal que tenía, que estaba empezando a abrir, que se llamaba Edimusa. Ajá. Eh, era discos, discos Edimusa. Pero era, por parte de DISA. Y nos dio la oportunidad de grabar con ellos, este, pero que nos cambiáramos el nombre. Porque éramos Láser. No, sí, sí lo vamos a firmar, pero necesitamos, este, que se cambien el nombre. ¿Ya había otro grupo que se llamara así, o qué? Sí, creo que eran de allí de, creo que eran de San Luis Potosí, no sé, no sé si tú ubiques el nombre del grupo ese, se llamaba Rayo Láser. Ajá. Rayo Láser. Por ellos, ya los tenían ellos ahí, y ya los tenían firmados, y pues nos hicieron que nos cambiáramos el nombre, por ellos. Pero pues ya no duró el grupo ese, y a nosotros nos hicieron el mal. Pero bueno, yo creo que fue también para bien. O el bien, ¿no? O el bien también, pues. O el bien, ¿verdad? Pues sí, pero después, este, pues nos pusimos Máster. El sonido Láser, pues ya se llamó el sonido Máster. ¿Y Máster por qué? Porque, pues estaba el profe Borjas, eh, estaba el profe Rosalío, el profe Juan Flores, ¿me entienden? O sea, somos varios de ahí del grupo que son maestros, ¿ah? Y por eso nos pusimos el sonido Máster, en inglés, puede decir así, el sonido maestro, ¿eh? Hace cuenta, y nos pusimos Máster por eso. Y sonó, y sonó, pensábamos que por el cambio de nombre, pues iba a medio no escucharse, como ya estábamos, el auge ya lo traíamos bueno. No, pues hijo mejoró, y salió el disco ese que grabamos ahí, en Edimusa, fue el de El Último Vez. Grabamos el Último Vez y, haz de cuenta, pum, pegó el carrón disco. Es que, oye, desde el principio, luego fue un trancazo, ¿verdad? ¿Qué otro tema venía ahí? Ese dolor, ¿no? También. Sí, 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 cómo no, este, bueno, y yo nomás grabé dos temas ahí también, grabé nomás dos temas en ese, en ese disco. Pero ese nos abrió las puertas en todo México, en todo México, el Último Vezo, y nos hizo brincar a Estados Unidos. Ya empezamos a trabajar para Estados Unidos, todo lo que era Texas y todo eso, para dejar para Florida, Miami, todo ese rollo. Y ya empezamos a sonar ya con el Último Vezo, y es cuando la compañía nos saca de, de Bimusa, y ya nos, nos mete a Diza, ¿me entienden? Allá, a la compañía grande, y afirmados y todo. Y la compañía ya le dice a los muchachos, ¿saben qué? Pues la que pegó, la canción que pegó fue la que grabó el Moreno, José Luis. Este, pues hay que darle más temas a él, o sea, vamos a repartir el disco entre Eliseo y José Luis. Vamos a grabar 5 y 5, ¿cómo ven? Es una buena opción, o sea, se digan, pues es para, es para crecer, no es para que se, se den peleando por las canciones los cantantes y todo ese rollo. Es para crecerlo, sabéanlo por, de la manera constructiva, pues hay que trabajar. No, pues Eliseo nunca dijo nada, ni que no, ni no, no, dijo, ¿saben qué? Ya está, vámonos. Y empezó el Gordo en paz descanse, también nada. O sea, a hacer temas como para que yo las cantara, entonces, y ya de repente ya tenía las 5 que yo iba a cantar en el grupo, pero escritas por Eliseo, podemos decir así, y las demás escritas por él, pero para él también. Pues que Eliseo era el, era el, el, el compositor de cabecera del sonoro máster. Sí, a veces metía hasta 8 temas, 7, 8 temas en un disco para, del, del, del máster, para máster. Y bueno, ahí fue, este, donde ya empezamos a grabar así, este, medio disco y medio disco, y así ya nos fuimos ya, hasta la fecha. Mi Gordo falleció en el 2002, creo que en el 2002, el Gordito falleció. Y, y ya seguí yo grabando como quiera, pues Eliseo muere, fallece el Gordo, nos deja en esta vida. Penando, dijo aquel, porque tú sabes que, pues, el que se va como quiera ya descansa, pero el que se queda es el que sigue sufriendo, ¿verdad? Lo que nos quedamos, claro. Es la verdad, y, y bueno, pues hay que trabajar y, y para seguir sobreviviendo y seguir sobreviviendo las cosas hasta que Dios nos deje. Esa es la verdad. Y le echamos ganas. Y ahí fue cuando yo grabé un disco también. Después de que muere Eliseo, tardamos como dos, tres años sin grabar. Porque no conseguíamos, este, un cantante que le cantara parecido a Eliseo. Pero metimos un compadre mío de aquí de, de frontera, este, era un peloncito él, se, se llamaba Ángel, eh, se llamaba Ángel. Él, él también ya falleció, él también ya falleció, ya tiene, tiene menos que Eliseo, ah, pero él ya falleció también. Pero no, le daba, cantaba alto mi compadre, pero no, no tenía la voz así, la tesitura de voz como Eliseo, o sea, que se le pareciera. Pero sí alcanzaba los temas de Eliseo. Y luego, pues no, no, pues no. No, pero antes de que entrara él, yo tuve que grabar un disco, como te digo. Tuve que grabar un disco antes de que entrara mi compadre Ángel. Y yo grabé un disco solo. Este, es el disco ese donde viene, eh, la, la de, mmm, la de, mmm, la de, mmm, amor del bueno. Ajá. Viene la de amor del bueno, viene este, Ábreme las puertas de tu corazón. Esa es un, una movida que, que yo, yo grabé las movidas y las románticas. Todo el disco lo grabé, yo hice las coros, primeras, segundas voces, hice todo, todo lo que era voz. Yo lo hice, y las percusiones. Este, pero sí, desde ahí empezamos ya. Y luego ya fue cuando entró mi, mi otro compadre. Eh, que te digo que no tenía la voz parecida, pero cantaba y le echaba muchas ganas. Más que se nos impuso a poner malo y todo eso, y, y después se nos fue también. Le dio diabetes fuerte, eso es que, que casas un palito, o sea, flaco, flaco. Pero es que también, si no te cuidas, ¿verdad? Pues te vas más, ¿verdad? Sí, claro. Claro, te enflacas todo, o sea. Pues que también, no sé, depende de la diabetes que tengas, ¿verdad? Porque hay de diferentes diabetes. Bueno. Oye, ¿y el Iseo de qué falleció? Eh, el gordito, en paz descanse, él, a él le dio este, como tiré, este, leucemia. Uh-huh. Se tenía cáncer en la sangre. Tenía cáncer en la sangre del gordo y, y, pues, eso fue lo que, lo que acabó con su existencia. Más que nada, este, yo digo que fue algo que, porque lo operaron, compadre. Eh, su hermano, este, eh, Emilio Martínez, le donó la, la, la médula. Sí, la médula ósea. Sí, la ósea va para la operación. Y lo, y salió bien de la operación, el paz cáncer gordo. Y, y, y la verdad, no supe qué pasó. Pues sí que se le complicó algo, eh, en la cabeza, no sé qué, no sé qué pasó. Y, y después de la operación, como a los tres días, se, se muere. Más o menos, se fallece el gordo. Pero la, la operación había sido un éxito. Pero bueno, algo se le complicó y, tú sabes que las complicaciones son las, las que no esperas. Y, son las que de repente, y tú, si no hubiera pasado esto, pues, estuviéramos aquí viviendo el gordo todavía en salvo. Claro. Porque ya con ese médula ósea que le, le habían, este, donado, era para quitarle el, el cáncer ese de, de la sangre. Pero, eh, se le complicó otra cosa y, y Dios no lo, no lo recogió, compadre. Claro. Así es. Oye, uno de los, ¿cuál es el tema que tú dices, ese no puede faltar en un baile? ¿O hay varios? Ah, pues, es que hay, hay varios, hay varios, este, falsa traición es uno de ellos, eh, te digo. Es que cantábamos yo y Eliseo juntos. Sí. Que, por cierto, es muy conocido en Monterrey. No, y en todo el mundo, yo creo. Sí, no, sí, no, sí. En Argentina, Bolivia, en el Demos. Claro. Es, es, es un tema de batalla, este, es, este, de los temas, este, clásicos del sonido máster. Falsa traición está, por ejemplo, El Último Beso, también. Eh, Quiéreme, de las que cantaba el Gordon Paz Descanse. La de Quiéreme, este, Ritmo Sabroso. No te quedas o te vas. Eh, no sé, hay muchos temas que no, que no te las andas acabando, ¿verdad? Pero bueno, eh, pero de los, sí, de los sonados, esos son algunos de los que piden mucho en los bailes. Que no hay baile que no se toque. Claro. Así te lo digo. Oye, José Luis, vamos a remontarnos tantito por ahí de principios de los noventas, cuando empezó esto a jalarles a ustedes el boom, ¿no? Que fueron el boom. ¿Cómo cambia la vida, en tu caso, o sea, de una persona normal, este, que hace su vida normal, a andar, me imagino, en giras y televisión, radio y todo eso. ¿Cómo te cambia a ti como persona? Bueno, eh, el cambio para mí, sí, fue medio canijo, porque, bueno, para todos, porque, porque, te digo, yo entré en el momento en que empezaba apenas a agarrar el vuelo del grupo, y ya cuando el disco que grabamos y luego el que sigue, que se suena y que se sueltan las giras y todo eso, ahí fue cuando, por ejemplo, los que te digo que son maestros, que para salir fuera, y, pero tengo que pedir permiso, y ahí ya les cambió todo, ¿entiendes? Y yo, pues, no, yo, 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 yo no he trabajado en esto de la música, y gracias a Dios, pues, de aquí me gané, y vámonos, bendito Dios. Anteriormente había trabajado en unas empresas por aquí yo, pero no más. Pero ya cuando me andaba dedicando a la música con los ponis, este, pues, lo manda con los ponis. Y luego ya que me metí con estos muchachos, y, pues, se me viene el asunto que se da, y arrancamos, y, pues, padre, ¿no? Bien padre, pero lo que cambió a mí fue aquí con mi familia, porque, pues, empecé a ver los menos, este, ya, de repente, nomás llegaba, ya llegué, vieja, y luego en la tarde, ya me voy, vieja, pues, oye, espérate, se acaban de llegar. Sí, pero es que tenemos que ir, vamos para acá, y vamos para allá, y vamos a estar en tal parte tantas, tantas fechas, y para Argentina, Argentina, la gira más grande en Argentina de dos meses, trabajando por allá, te estás hablando de 40, 30 bailes, o sea, mucho trabajo, bendito Dios, cosa que la pandemia ahorita nos quitó, pero bueno, pero como digo, vienen cosas buenas después de la pandemia, bendito Dios, y te lo puedo asegurar. Sí, claro. Oye, pero de que se te subiera la cabeza, la fama, no sé, me imagino que hubo un momento de mucho dinero, este, muchas giras. No, fíjate que, no, bueno, al menos, no, a mí no, nunca, nunca se me ha subido esa cosa de que, porque soy el de máster, o que soy el vocalista, porque, que soy el que más busca, no, si me entienden, no, 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 hasta eso, es más, hay gente que te lo puede decir, o fans, de cómo soy yo, este, mucha gente, hasta en los bailes me dicen eso, de que, que no soy como otros cantantes, así me dicen, no eres como otros cantantes, que nomás acaba de tocar y sale corriendo, para que no lo agarren, o vienen por eso, dejan como cinco guaruras para que no lo toquen, y no quieren tomarse fotos, así, nada, ya me abajo, tranquilo, fotos, sí, fotos, tómese, mija, la foto, en lo que voy caminando para salir, pero voy tomándome fotos, y me pongo un rato y pongo fotos, fotos, ya hasta que ya llego a la salida, ahora sí ya no veo, pero complacía a todo el mundo que estaba aquí en corto, ¿me entienden? Pero de salir corriendo, no, eso nunca me ha gustado, y mucho menos creerme, compadre, mucho menos creerme, porque mi viejito nunca, nunca hizo eso tampoco, aparte que él también trabajó, el dúo de giras en Estados Unidos, y todas las cosas, mi papá no, mi viejito siempre fue bien noble, y bien sencillo, así como mi persona, así te lo, te lo puedo decir, que mi papá era, yo creo hasta mejor que yo, más sencillo que yo todavía, el viejote ese, lo que quería todo el mundo aquí, Nicolás Gutiérrez se llamaba mi papá. Claro, no, yo te lo pregunto, porque ya ves que, a veces no es, a veces no es uno directamente, sino las situaciones, o las personas con las que te rodean, que te traen aquí, te traen acá, y qué ocupas, y tú eres el mero, mero, y no, o sea, a veces hasta el que te lo digan, de repente llega un punto en que te la creen un poquito. No, pero no, no, en Argentina, en Argentina, por ejemplo, en otros países, allá son más, este, la gente es más como, tiene más, este, más cal, más calurosa, más cariñosa la gente, y, 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 y tienen así, tienen en, en, en un peldaño muy arriba, ¿me entiendes? Y luego, para que llegues con esas sonceras de que recorrer y no tomate fotos, pues, te les caes, te les caes de ese peldaño que tienes, y ahí en Argentina también, quisiera que, que estuviéramos al aire, ¿no?, para que veas como, te vienen a entrar llamadas, o mensajes, no, mi compadre, pache, qué pacheo, no sé si me entiendes. Claro, no, 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 y como quiera que los pongan aquí en los comentarios, claro, todo lo que, oye, lo que han vivido, claro, hay mucha gente que, claro, mucha gente que, aquí nos platican mucho, y a veces se entretiene uno también, yo, al menos yo, que estoy ahí al pendiente de lo que comentan ahí, y toda la raza, este, te picas ahí más de lo que están comentando, y todas las anécdotas que platican, no, no, bien padre. Oye, y platicando de eso, de Argentina y aquellos lados, ¿cuándo empezaron a ir para allá, para Sudamérica? En el año de 1995, compadre, o sea, haz de cuenta, habíamos arrancado, haz de cuenta, en el 89, y en el 95 ya teníamos giras internacionales, aparte de las de Estados Unidos, porque esas fueron las primeras, pero después empezamos a acelerar a Bolivia, a Argentina, ¿verdad?, a lo que es este, era Perú también en aquel tiempo, se fueron los primeros países que empezamos a pisar para allá, este, pero ya, este, fue en el 95, y la primer gira fue, fue en Argentina, en el norte argentino, en lo que era San Salvador de Jujuy, Jujuy es el estado, era Tucumán, San Miguel Tucumán, Tucumán es el estado, y lo que era este, Salta Argentina, que también en Salta es otro estado, eran tres estados, haz de cuenta que agarramos, en el norte argentino, haz de cuenta que agarramos Tamaulipas, Nuevo León, y Coahuila, haz de cuenta que agarramos así todo el norte, allá, pero en la Argentina. Órale, oye, y aquí, digo, ahorita, esto se lo, aprovechando ahorita de lo que platicamos, de los comentarios, ahí que pone la raza, se los voy a preguntar a ellos, y se los pregunto a ti. Dime. ¿Cuál crees que sea, o a qué crees que se deba, el que su música, digo, obviamente tú sabes que aquí en México hay muchísimos grupos, no sé, aquí en el norte de México, que pudiéramos decir que tienen un estilo más o menos parecido a lo que ustedes están tocando, pero ¿a qué crees que se deba el que a ustedes en lo particular, porque realmente son pocos los grupos mexicanos que llegan allá y tienen tanto éxito como ustedes hasta la fecha? Fíjate, gracias, gracias. Bueno, de hecho, fuimos de los primeros grupos de México que llegamos a Sudamérica, ¿me entiendes? Entonces, ya había llegado Bronco, ya había llegado Bronco por allá, había llegado los Bibis, unos de acá del Estado de México, con padre Sergio, con su gente, los Bibis, ya habían llegado, ¿quiénes eran los otros chamacos? Creo que eran Los Ángeles Azules también, en aquel tiempo, entre ellos entramos nosotros, después sí, entramos ahí, o sea, fuimos de los primeros grupos que entramos con nuestra música de aquí de México a lo que es Argentina, a lo que es Sudamérica, y yo creo también por eso, como nosotros los mexicanos, tenemos nuestra música muy diferente a la música de allá, y esto que se parece, no se parece, en las calles, aquí ellos tocan más música villera y tocan así, más así como carnavales, así, usan mucho los trombones, trompetas y todo ese rollo, pero no tienen el sellito como nosotros, porque ellos tienen su sello y muy respetable, ¿me entiendes? Cada quien tiene su estilito y ellos, el de ellos y muy respetable, pero acá en México tenemos también el de nosotros y sabrosón y todo eso, ¿me entiendes? y luego llegar la música de nosotros, de los grupos que te comenté, llegar allá y escucharlos tocar en vivo y de otro país, o sea, se canta que era el boom, era el boom, era bastante la emoción que se sentía al escuchar la gente cantar contigo, o sea, pero, y cantidades enormes, bastante gente, y que canten todos, pero por eso, desde frontera, Guavila de Moncloco, Guavila hasta acá, y que canten, pero a millón, la primera vez que fuimos para Guavila de Moncloco, no pensábamos, no pensábamos el éxito, el auge que teníamos en aquellas tierras, no lo podíamos creer, sino cuando lo vivimos, es cuando dijimos, ay, por eso el argentino, insistía mucho en que quería creernos, porque ya sabía lo que iba a levantar, dijo que él, ¿verdad que sí, compadre? Sí, pues aquí estaba bueno el asunto, y bastantes bailes, y la primera gira que estuvimos para allá, fueron casi dos meses, en el norte. Y digo que hasta la fecha, ¿cuándo fue la última vez que fueron para allá? ¿El año pasado? Pues el año pasado, sí, porque este año ya no fuimos, por lo de la pandemia, bueno, la pandemia entró en marzo, pero en febrero, es cuando nosotros vamos, febrero y en septiembre, dos giras por año, ¿sí? Pero ahora en febrero no fuimos, porque no sé si tú de repente cheques cómo está la economía en Argentina. Ahorita en Argentina está la economía muy mal, por eso no fuimos en febrero, y no se vino la pandemia, pues menos, ya no fuimos en septiembre. La economía está muy mal, el dólar vale, no sé, a lo mejor como 130 pesos, un dólar, y aquí, aquí sube a 20, y ya, 22, se estabiliza, todo el año. No, imagínate aquí la pobre gente, a 130, 140 pesos, el dólar. Y bueno, y cuando vamos a trabajar para allá, a nosotros nos pagan en dólares, como diciendo, no, pues cómo te pago, si me cobrabas tanto, y estaba al dólar más o menos, ahorita como está el dólar, ¿cómo voy a hacer tanto dinero para pagarte? Si me explico. Sí, está canijo, y por eso no fuimos en febrero, por la economía que estaba muy mal, el dólar, y ahora en septiembre, no fuimos por, por la pandemia, más que nada, que estaba mundial ahorita la pandemia en todos lados. Así es, compadre. Oye, José Luis, programas de televisión, me imagino que los han visitado todos, en todos estos años, ¿no? Pues fíjate que sí, bueno, al menos, yo he hecho así, así como estoy contigo ahorita, con tu persona, este, Paco, con canales de televisión de Argentina, me han hecho, este, así, por el son, ¿verdad? Así, en vivo, en vivo, en el canal, y ya me pasan ahí en vivo, me pasan en la pantalla grande ahí, en la pantalla chica, y salgo en vivo a nivel nacional ahí también, pero por el canal de televisión, este, y, y varios canales de ahí me han, me han hecho entrevistas así, y, y muchos amigos como tú, así, me han hecho entrevistas también así, así en casa y todo eso, ¿verdad? También, o, o voy, o voy a que a Saltillo, así, entrevistas así también, la semana pasada fui a uno, a Saltillo, y estuve ahí, este, con el otro cantante, con Pepe, el que canta con Máster también, porque él vive en Saltillo, y ahí estuvimos también en una entrevista ahí, unos buenos amigos ahí, la pasamos bien gigante ahí, estuvimos ahí con un tecladista, y tocando ahí, cantando ahí en vivo, con un tecladista, este, pero sí, de que se ha movido mucho ahora, en las redes sociales, sus canales, los canales, este, entrevistas, este, todo eso, se ha movido bastante, desde la pandemia para acá, eso es lo que nos ha hecho, este, manteneros vivos, este, más que nada, para que la gente nos vea que estamos aquí todavía, y que no nos hemos ido, pero que nomás estamos esperando la, la, la manera, y, y que nuestro Dios Padre nos, nos abra el camino para, para los bailes nuevos, y a trabajar, y a, y a mandarles, y a echarles alegría a todo el mundo, para que, va y nos acompañen los bailes, y, se echen su buen baile, y su buena cantada ahí con nosotros, compadre. Oye José Luis, y es bien diferente, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que, que hablamos eso de la, en la cuestión de la promoción, cuando promocionabas un disco, cuando promocionabas una canción, cuando llegabas a una ciudad, antes era, era hacer el, ¿cómo le llamaban el recorrido de medios, ¿no? El tour de medios. Ah, sí. ¿Cómo, cómo, cómo era antes? Platícanos un poquito, ¿cómo, qué es lo que hacían cuando llegaban a una ciudad? Sí, pues, que vamos a promocionar, por ejemplo, por ejemplo, Monterrey, o X ciudad, Saltillo, Torreón, donde sea, ¿verdad? En aquellos años, pues, tenías que, pues, te llevabas el alterón de discos, ¿verdad? Los discos, y que los pósteres, y, pues, ya para llegar ahí, ya, ya, ya para eso ya teníamos, este, ya hecha el, la logística de, de la radio, donde íbamos a ir, y en todas partes, y antes de trabajar en la noche, pues, a mover, no sé, vamos a promover el disco, pum, pum, y llegabas a la radio, pues, toda la gente ahí, todo eso, entrevista, disco promocional, aquí está, y a veces te, a veces te, pues, te pedían algo también, pues, para ponerte el disco, porque tampoco, no, no te lo van a poner así nomás, y, pues, ya que esto, que no, pues, vamos a regalar esto, o les damos de esto, o esto, el asunto era, para que promocional el disco, pues, un mes, dos meses, o pagar, no sé, dinero, cinco, diez mil pesos, no sé, para que te promocionen el disco, en la radio más fuerte, obviamente, va, les dices, estamos en Torreón, la radio más fuerte es esta, así les damos una feria, y los demás les damos, este, pues, no sé, este, una parrillada, o, cualquier cosa, el asunto es que tengan algo que promocionarte, y que pongan tu música, eso era, eso era, eso era lo de cada, lo de cada año, ahora, ya nomás, lo subes, solo a las redes sociales, y, la misma gente lo anda bajando, o, o lo andan comprando, en la, en las, en las plataformas, andan comprando la canción que le gusta, y, o sea, ya es muy diferente, y, y eso, las redes sociales ahorita, es un monstruo, padre, es un monstruo, o sea, ahorita ya, hasta uno, solista que anda, ya voy a agarrar mi disco, y, pum, pum, y, si se pone bueno el asunto, y, y se anda como anda aquí, se anda como anda, y ahí se anda promocionando hasta sol, sí, cómo no, verdad que sí, sí, solito, y luego si lo miran gente más de arriba, y los tiran hasta para acá, órale, y se agarró, porque se agarró, dijo que, pero sí, era, era un show, este, anteriormente, promocionarte, era de muchas entrevistas, de aquí y allá, y a veces agarramos, este, ¿sabes qué? este, vamos a agarrar, este, miércoles y jueves, para ir, este, por ejemplo, vamos a ir, el miércoles vamos a, a Parras, a promocionar, y, y el jueves vamos a, a, a Saltillo, por decir así, a promocionar, porque ya viene de viernes, sábado y domingo, hay que trabajar, pero para antes ya hicimos labor, ¿entiendes? Hicimos labor antes, y a veces íbamos todos, y a veces nomás, este, los cantantes, y otro más, pero a veces, íbamos todos, y a veces, tres, cuatro, nomás, el asunto era, era hacer ruido, y, y que la gente viera que tenía, ese material nuevo, y, y la verdad que lo estaban esperando, y, pues, echarle ganas, y, echarle ganas, y ojalá Dios nos ayude, y, y que nos dé, pues, para seguir trabajando, y, y, y para, para nuestros pollitos, que, se nos abrían la boquita, los cabrón, estaban chiquitos. Claro. Oye, hasta ahorita, sonido máster, 31 años, en el, ya son 32, ya, si los cumplimos, sí, ya, sí, ¿y cuántos discos? ¿Cuál es? Eh, veintiuno, creo son, veintiuno, sí. El más reciente, que tienen ahorita, ¿cuál es? Eh, es el de, el más reciente, es el de, donde viene estúpida, pero, el nombre de la canción, que traemos ahorita, es la de, eh, un hombre normal, sí, un hombre normal, y, al, la canción más reciente, es la de, cómo pagarte, compadre, cómo pagarte, de, 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 de este, la grabó, el, el solista, Carlos Rivera, en baladita, y a mí me gustó, y, y la hice cumbia, compadre, te quedó bien bonita, la canción, no es por nada, quedó bien bonita, y se llama así, cómo pagar, ese es el más reciente, el más reciente del grupo. Oye, videoclips, ¿tienes una idea, de más o menos cuántos han hecho? Porque hay muchos, ustedes. Es así, no, no, no recuerdo cuántos hemos hecho, pero, sí, 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 son un puño, sí, son un puño, los canijos, es más, el último es este, el de, el de cómo pagarte, es el último que hicimos, de la canción nueva. Oye, es que ahorita platicábamos, la vez pasada, no me acuerdo con quién estaba platicando de eso, y, y le decía que, que ahorita sí, así como decías tú ahorita, las redes sociales, sí, necesitas, lo lanzas, y ya, para cuando acuerdas, ya llegó hasta donde menos te imaginas, pero sí debe ir acompañado con un video. Ah, claro que sí, sale, sale el tema y el video. Juntos, claro. Sí, sí, promocionar junto, el, el disco y el video, la canción y el video, a las plataformas para, para que empiece a sonar la canción y el, y el video también. Esa es la idea, y eso va a conjunto, va a conjunto, las dos cosas, siempre tiene que ir así, compañero. Oye, José Luis, y planes ahorita, que, que tienen de planes ustedes, o que han platicado entre ustedes, que viene para Sonido Master? Mira, ahorita, pues, este año, pues, ya se nos lo fue a todos, este año, este, no existió para, para mucha gente, este, 2020, pasó desapercibido, por cuestiones del trabajo, verdad, más que nada para los músicos, verdad, más que nada, porque, pues, se congrega la gente, y todo eso, y es necesaria gente, llena así de gente, y por eso no, yo digo que los bailes grandes, van a ser el último, y seremos nosotros, los grupos, los de los eventos grandes, pero, este, no nos podemos quejar, hay que, hay que esperar lo que Dios quiere, y, y, y trabajar, cuando ya diga, aquí me vamos a echarle ganas, y nos va a dar bastante trabajo, bendito Dios, vas a ver, y bueno, y, y tenemos en planes, ya estamos haciendo el disco, el disco nuevo, lo estábamos preparando, pero se atravesó esto, y, pues, con la pandemia y todo eso, y paramos los ensayos, este, tenemos, entrando en el año, en, en abril, en abril, este, vamos a participar en una película, si Dios quiere, se llama, línea, línea de muerte, la película se llama así, este, estaremos participando en esa película, ahí, como máster, trabajando, tocando, este, se va a grabar en abril, primero Dios, este, es, es uno de los planos, de los planes, y el, y el disco que, que está empezado, y esperemos en Dios, este, empezar con el disco nuevo el año, y luego aparte, lo, lo de la grabación de la película, que ya, ya estaríamos en la pantalla grande, bendito Dios, ahora también, o sea, eso, eso, es un eslaboncito más, es un escaloncito más que, que avanza el grupo, este, esto nunca se termina, siempre, busca uno de seguir avanzando, avanzando, y esto para nosotros, el cine, pues, es algo, pues, nuevo, y, y vinieron, y vinieron aquí hasta, hasta la casa, que es la casa de ustedes, este, los productores, a, a invitarnos para, participar en la película, que van a grabar, por cierto, aquí en Moncloa, se van a grabar la película, órale, que padre, y, y, como grupo sobresaliente, de lo que es Moncloa, pues, quieren que participemos, en la película, qué bonita, esta oportunidad, y qué padre experiencia, ahorita, ahorita que estabas platicando de eso, me estaba acordando de, tú te acuerdas cuando, en las películas aquellas de, que los pistoleros famosos, y que, todas esas, de aquellas épocas de los ochentas, y, por ahí, este, cuando salía, que salía Bronco, y que salían, los varón de Apodaca, y que salía Tropical Caribe, y todo, ¿te acuerdas que, que era como parte también de la, de la promoción, ubicarlos ahí en alguna película? Claro, sí, sí, así es, y bueno, y, pues, ya les tocó, ya les tocó, sí, y nos dio mucho gusto, porque, pues, vamos a, aparecer en, en, en la cinta esa, y, y, si nos invitan más delante de otra, pues, ¿por qué no, verdad, vamos a seguir avanzando, y con mucho gusto, verdad, y digo, va a estar buena la película, este, yo me estaba platicando con la gente, con la producción, y, este, y viene bueno, los actores y todo eso, este, actores de nombre, también van a estar ahí en la, la película, varios de ellos han estado en, en series, así como el Señor de los Cielos, y todas esas cosas así, y, y bueno, hay muy buen elenco, bendito Dios, al productor Damián, que, que, que mi compadre Damián, que ya, nos hicimos bien amigos, este, eh, por la invitación, y se lo agradezco mucho de antemano, de parte mía, y todo el sonido de máster, estamos, este, bien agradecidos por esa, hermosa oportunidad que nos da, para salir en la pantalla grande, y claro, y va a ser una proyección, bien padre, y bien grande, que padre, y bendito Dios, oye, José Luis, son de los proyectos, antes, antes de, antes de terminar la, la entrevista, quisiera que le mandaras tú un saludo, a toda la gente, bueno, antes, antes de que le mandes el saludo, te sigues reconociendo, me imagino, que la gente en la calle, y, y cuando vas al super, a la tienda, en todos lados, ¿cómo, cómo reaccionas ante esas situaciones? No, y si mi señora, nada más te conocen más que el alcalde de aquí, de Moncloes Rosera, digo, sí, no, pues, es bonito, porque si andas en Soriana, o donde andas con la señora del mandado, entonces, este, pues te paran para la foto, eh, va José Luis, y hay una foto, sí, pásale, pásale la fotito, y ahí estamos, y, si, donde sea, compadre, como he visto, donde sea, que ande uno, este, pues, te, te conocen, si vas al restaurante, estás ahí sentado con tu señora, y de repente, eh, ya está. ¿Cuál es el lugar más raro donde te han pedido una foto? Que te acuerdes, algo bien extraño. Ajá, este, me estaban boleando las botas. Ajá. Pues sí, pues estaba, pero, y no era, no era una plaza, ni nada, era, era un, era como un pasillito, pasillito así, que así como localitos, ¿verdad? Ajá. Y estaba, estaba el bolero ahí. Vale, me senté, ahí me senté que, no, sí, eso, me quedaba viendo los boleros, me quedaba viendo, y de ahí estaba boleando, y luego de repente se levanta el bolero, y luego, espérenme jefe, y luego, ah, se van, vete para allá, no sé, ni lo dejes, se regresa. Y luego, ah, sigue boleando, y de repente ya tenían con él como cinco o seis mujeres, y luego, ¿qué pasó? Pues tú eres el de máster, ¿verdad? Y luego, sí, compadre, y luego, boléame las botas, ¿qué onda? Y dice, ya me te quitan mucha gente, y le digo, sí, eran las cocineras de un restaurante que estaba ahí. Ya. Y luego, ¿qué pasó? Me invitaron hasta a comer, y todas las muchachas ahí, fui, me invitaron de comer, y todo, y me tomé las fotos con ellos ahí en el pasillo, y todo, ya fui a comer, y todo eso, y luego también meto fotos con los meseros, y adentro, y toda la cosa. Pero, volándome las botas, me tomaron foto ahí, ¿tú crees? Sin levantarme, que no, no, no se pare, ahí quédese sentado, y así sentado, me estaban tomando las fotos, como diciendo, pues es que, para que vean que lo agarramos aquí, que no se van volando las botas. Oye, pero qué bonito, es parte del cariño, ¿no? De la gente. Sí, sí, algo, algo muy bonito que no, no tienes con qué pagarle a esa gente, a toda la gente, pues, porque, por la gente, fíjate, por lo que es la gente, la gente, y los, lo que son los medios de comunicación, radios, como tú también, por tu programa, y todo eso, o sea, si no es por toda esa gente, y por ustedes, o sea, esto no se oye, ¿me entiendes? O sea, no, no, esto que está haciendo, tú ahorita, se cuenta, lo va a ver, la gente que lo va a ver, el público que lo va a ver, y va a decir, mira, ahí está Pache, mira, ahí está con, el tremendo Paco, mira, lo mito ahora, que ahí está, o sea, y son cosas que, pues, ahí te siguen manteniendo, pues, en el movimiento, hombre, en el movimiento, que estás vigente, que estás en la batalla, nomás que, pues, hay que echarle ganas, y al rato salimos a trabajar, a toda la gente, y les digo, no se me agüiten, porque, si se agüiten, ustedes me agüito yo, eh, es que antes decíamos, oye, que te vaya bien, y que ahorita ya con que tengamos salud, yo creo que ya estamos del otro lado, ¿no? Más que nada, compadre, sí, como no, y mundialmente, la salud, la salud, y eso también, pues, lo valoro mucho yo, porque estoy muy bien aquí con mi señora, con mis hijos, con mi nieto, este, estoy feliz, o sea, no, primero la salud, el trabajo como quiera, el rato viene, y se nos va a vender en abundancia, porque, Dios aprieta, pero no, orca, compadre, siempre, nomás, cada vez en cuenta que esto nos sirve para todos, como para reflexionar un poco, eh, o sea, nosotros, este, siempre damos, este, pues, fuera de viaje, de gira, y esto a nosotros como músicos, ahora nos sirvió como, como, como para estar un poco más con nuestros hijos, con nuestra esposa, con la familia, este, y, 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 y como que valoras todavía más esto, la, la, el hogar, la familia, eh, porque estás más con ellos, y, y, miras, y te das cuenta de muchas cosas que no, que no haces cuando no los, no los has hecho, porque no estás, o esto, y esto, que ahora que me vienen, me corriendo con mi neto, y, y ando jugando en el patio, y con él, y, 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 lo que es la familia y la salud, más que nada, como dices tú y bendito Dios, como que el trabajo va a venirse, va a saber, y bien bendito Dios, esperemos en eso Claro, oye, ahora sí platícanos o mándale un saludo a toda esa gente que ha seguido su carrera digo, la tuya en particular, pero en general del grupo, por todos estos años, ¿qué mensaje les darías? Yo, compadre, pues yo les quiero agradecer a toda la gente hermosa que nos ha seguido desde lo que es el 89 para acá se cuenta que han seguido al grupo, me los encuentro aquí en un baile, lo recuerdo en otra ciudad, y andan acá, hasta en Estados Unidos nos han seguido, de aquí de Monclova, se van a dar aquí a Houston, entonces, o sea, son la gente que siempre te ha apoyado yo a ellos les agradezco mucho de corazón bendito Dios por ese apoyo incondicional a todo el sonido máster hacia mi persona, a todos mis compañeros por querernos tanto por brindarnos su amistad incondicional aún sin conocernos nos conocen porque somos los músicos somos los cantantes, somos los músicos y todo eso pero sin conocernos, a veces nos abran hasta las puertas de su casa ¿me entienden? y yo agradecido a toda esa gente hermosa un fuerte abrazo y les deseo lo mejor para ellos y su familia y mucha salud también ¿ok? y de veras agradecido y toda la vida y no hay con qué pagar no tengo con qué pagar sino con mis palabras y agradecerles porque siempre han hecho por nosotros y por tenernos y mantenernos a este nivelito que estamos viviendo ahorita del grupo sonido máster porque sin ellos no estuviéramos en el nivelito que estamos compadre muchas gracias un fuerte abrazo para todos y besos para todos claro oye y es que efectivamente digo a pesar de los años muchos pensarían que como que las carreras tienen sus sus altas y sus bajas ¿no? pero a ustedes todo el público los ha mantenido siempre bien en alto y donde quiera que van yo sé que yo que lo sigo en las redes sociales por cierto redes sociales ¿cuáles son las que tienen para que los siga de la raza? el sonido máster el sonido máster es una de las páginas y el sonido de acero órale también y te digo toda la gente lo sigue y que lo seguimos vemos que siempre están trabajando bastante y como decías tú con mucha mucha gente con mucho mucho éxito y pues les deseamos que sigan igual que sigan así y obviamente te agradezco a ti bastante este tiempo toda la disposición y todo lo que se tuvo que hacer para hacer esta entrevista que mucha gente de verdad y esto digo no lo digo siempre pero en esta ocasión sí muchísima gente nos había estado pidiendo y entrevista con José Luis y entrevista con José Luis y con alguien de sonido máster pero bastante entonces qué bueno que hoy se pudo y espero que a todos ustedes les haya gustado y muchísimas gracias José Luis de nueva cuenta no Paco gracias a ti y como le digo a toda la gente hermosa también que siempre nos apoya y muchas gracias por este espacio Paco que nos que me brindaste a mí al sonido máster para estar contigo y con todo tu auditorio claro que sí de verdad muchas gracias muy agradecido no hombre al contrario y muchísimas gracias a todos ustedes porque como les digo siempre ustedes son los que hacen esto ustedes son los que hacen este programa ustedes son los que hacen que este proyecto siga avanzando muchísimas muchísimas gracias y seguimos así ustedes sigan como dijo Vicente Fernández mientras ustedes sigan compartiendo nosotros seguimos haciendo entrevistas así que ya saben muchísimas gracias José Luis un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos pronto hazle ya está Paco y arriba trayectoria avante saludo gracias bye chao si buscas calidad y protección Gary Case es tu mejor opción presentó gracias